Pase con el ONU, robo de balón de parte del equipo de los atléticos, Jefferson, quítate del medio, chamaco, el tonqueo. A Cameron y al ONU. El pase con Holly Jefferson. Es capaz de anotar los triples en masa. Le restan 5 a los atléticos, Mason ataca, excelente, grande el canasto de Nate Mason. Un juego bien marcado, bien enfocado, nadie con sobreenergía a golpe limpio. Mason a media distancia, bonito, bonito, el canasto de Nate Mason. Por eso dijimos que el juego era muy limpio, no se detuvo el juego en ningún momento, mucho ofensiva. Y ahí vemos inmediatamente a Moni Rodríguez anotando sus primeros 3 puntos. Moni Rodríguez. Mason, ataca, el canasto, bonito, bonito de Nate Mason. Dos puntos en este tercer cuarto. Al ataque el equipo de San Germán, Mason buscando que hacer con el esférico. Cortina, a media distancia, bonito, bonito el canasto de Nate Mason. Parece que este señor lo domina, eso siempre es bien bonito de ver en el juego. Y es precisamente Mason quien captura el rebote. De costa a costa, bonito, bonito el canasto. Ahí vemos para su lado izquierdo, cuando saca esa mano izquierda y recibe esa falta personal. El ONU nuevamente. Ante Jorge Bryan le movieron el aro al ONU. Se la lleva el equipo de San Germán. Jefferson ataca. ¡El canasto bonito! Huertas ante Moni, prefiere con Brandon Ball. Valzuelo, no hubo nada, robo de balón. Le inyecta a Mason, muy fácil. Y si el canasto de Nate Mason. Mason, 5. Mason en los movimientos, suelta, bonito, bonito. Bonito, bonito el canasto de Nate Mason. Duelen dobles, duelen porque le das otra oportunidad y porque casi siempre hay un jugador en la línea de tres toros. Mason a media distancia. Bonito, bonito el canasto de Nate Mason.